Empezando por el homicidio, una reducción del 10%, no hubo muertos de menores, no hubo muertos de mujeres, hubo 11 días no consecutivos sin homicidio, las lesiones personales bajaron en un 47%, el hurto a personal un 19%, el hurto a residencia del 20%, el hurto a comercio una reducción del 55%, el hurto a automotores un 17% menos, el hurto a motocicletas un 27% menos, la violencia intrafamiliar un 45% menos, o sea, gracias al trabajo como usted lo manifestó, y a la fuerza pública, lógicamente, con la labor que hacen algunos de las secretarías que están inmersas en estos programas que nosotros desarrollamos, juventud, mujeres, inclusión, gobierno, la Secretaría de la Novivencia, que ha sido muy importante para este trabajo de reducción, no solamente de homicidios, sino de algunas situaciones de violencia que se presentan en la ciudad, y bueno, ese es también el resultado de esos consejos de seguridad que realizamos aquí, que los hicimos a principio de año, en el cual usted lidera y en el cual se toman medidas y se vienen desarrollando en el territorio, en el distrito de Medellín.